Muy buenas, vamos a hablar hoy de Better Call Saul, el esperado spin-off de la serie Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, el mismo autor, y también emitido por la misma cadena, AMC. En España ha habido estreno simultáneo, de modo que ya lo podéis ver en vuestras televisiones. ¿Qué es lo que nos encontramos con esta serie? La primera sorpresa positiva es que, pese a que tiene esta temática legal y una temática con muchos precedentes de series que abordan casos legales y abogados, etc., lo que tenemos aquí es una serie que aborda una gran trama y que empieza yendo a por todas con el estudio del personaje que da título a la serie y no con casos concretos que nos vayamos encontrando y que cierren capítulo a capítulo. Es una gran historia de picaresca americana, con escenarios de hormigón desolados de Albuquerque, típicos de Breaking Bad también, con esos centros comerciales casi vacíos y sin alma que, digamos, conforman una fauna, un escenario muy concreto, y con una mezcla de thriller y comedia negra que también vimos en aquella serie, pero aquí yo creo que queda un poquito más claro todavía. Si tuviera que hacerlo o reducirlo a una fórmula, y esto está mal hacerlo, pero yo diría que esto es una mezcla de Alexander Payne, es uno de los principales directores de cine indie americano con una muy buena habilidad para hacer personajes patéticos, dramáticos, pero que a la vez resultan divertidos, un poco como Los Descendientes o Nebraska, son sus películas. También hay algo de Sidney Lumet, que es un cineasta de los años 70, y el cine de los 70 yo creo que a Vince Gilligan le gusta mucho, y que fue el principal facturador de thrillers judiciales y thrillers a secas de aquella década y un poco de las posteriores. Y luego también hay algo de Tarantino, porque a Vince Gilligan le gusta mucho la violencia y sobre todo hacer humor a partir de ella, también hay un poquito de acción, y yo creo que en esta mezcla el nombre de Tarantino tampoco sobra. Bob Odenkir, que es su protagonista, mi mayor admiración a su interpretación y solo llevamos dos episodios, como Bryan Cranston, el prota de Breaking Bad, yo creo que él hace lo mismo. A medida que el personaje resulta más patético y más desesperado, más humor, inyecta su interpretación sin perder la seriedad. Me parece fantástico la presencia detrás de él de Michael McKean y Patrick Fabian, que hizo de reverendo en una peli de terror llamado El último exorcista recomendada, yo creo que potencian esa impresión y ese tratamiento, porque todos estos actores interpretaron personajes parecidos en el pasado. ¿De qué va la serie? Yo creo que tiene algo que ver con la construcción de la identidad de este hombre. Cuando comienza Better Call Saul, no se llama Saul Goodman, tiene otro nombre, lo veréis enseguida, con lo cual yo creo que tenemos aquí una serie que intenta hacer un estudio de personaje, el estudio de un hombre, la construcción de una identidad, qué es lo que va a hacer este tío para hacer Saul Goodman, para acabar siendo Saul Goodman, y que en definitiva se pregunta todo el tiempo qué puedo hacer para hacer lo correcto cuando las circunstancias no me dejan. Luego también es un héroe que, aunque es un fracasado, es el lado oscuro de la cultura del éxito americano, también tiene unas habilidades que realmente lo convierten en un héroe, es un muy buen abogado y es un tío que realmente seduce con su speech, con su manera de hablar, y consigue con ello convencer al más pintado, ya sea dentro del jurado o sea un narcotraficante latinoamericano. Si Breaking va a hacer una serie sobre la química, que es lo que hace un hombre malo, o puede ser un hombre bueno o un hombre malo, en fin. Yo creo que aquí también hay mucho componente de esa ambigüedad, también hay química en esta serie, es decir, estamos ante una comedia negra que a la vez es un drama, o qué es lo que convierte una comedia negra en un drama, porque las dos cosas se van a juntar continuamente y todas las situaciones tienen un poco de lo otro. Por si no lo parecía, me ha parecido una serie sobresaliente, y yo creo que solo tiene que seguir así para convertirse en uno de mis estrenos favoritos de este año.